Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Herediano, rival del Toluca en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Los Diablos van a tener una importante prueba el próximo año, pues disputarán un torneo a nivel internacional. Se trata de su participación en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Toluca clasificó a esta edición gracias a que fue subcampeón contra Pachuca en la apertura 2022. Ahora, tendrá la oportunidad de disputar este prestigioso torneo que otorga al campeón el pase al Mundial de Clubes 2025, así como la Copa Intercontinental 2024. El rival de los Escarlatas para la primera ronda es el Herediano, equipo costarricense fundado en el 1921. El Huracán cuenta con un amplio palmarés en el que destacan sus 29 títulos de Primera División de Costa Rica y una liga de CONCACAF. La ida se jugaría el miércoles 7 de febrero a las 17 horas con Tierrasticas, mientras que la vuelta será en el infierno. El jueves 15 de febrero a las 19 horas, el ganador de este enfrentamiento jugará contra el SB Robin Hood, equipo surinamés, que está sembrado en octavos de final al haber sido campeón de la Copa Caribeña en la CONCACAF 2023. La última vez que los Diablos jugaron este torneo fue en el 2019, sin embargo no tuvieron una buena actuación. Fueron eliminados en los octavos de final frente al Sporting Kansas City, con un marcador global de 5 a 0. Asimismo, Herediano también disputó esta competición por última vez en 2019. Igualmente se despidieron en la ronda de octavos al perder en el global 5 a 3 contra Atlanta United. Por otro lado, los equipos que van por Rogelio Funes Mori en el mercado invernal. El fin de la etapa de Rogelio Funes Mori con el club Fútbol Monterrey se sigue acercando de cara al 2024. Se ha confirmado que el conjunto regiomontano tiene sobre la mesa dos propuestas formales de clubes interesados por la ficha de su máximo goleador histórico, el Gremio de Brasil y el Toluca FC. De acuerdo con información del periodista Fernando Esquivel, el Gremio de Brasil ha mandado dos ofertas, una al club y otra al futbolista, para la pandilla que ofreció 1.5 millones de dólares. Mientras que la oferta a Funes Mori fue para que rescinda su contrato con el club y así arribe como agente libre a la institución, que le ofrece un salario de casi 2 millones de dólares con bonos incluidos. Por su parte, el cuadro de Toluca ofreció casi los 2 millones de dólares por el jugador y por el momento el conjunto de la Sultana del Norte se encuentra analizando las ofertas, aunque de entrada les habrían comunicado que piden 3 millones de dólares por su jugador. El club brasileño no estarían dispuestos a ofrecer más y esperaría a que el futbolista tome la decisión, mientras que el equipo escarlata tampoco estaría dispuesto a desembolsar más capital. Por último, ¿ya no arderá el infierno? Toluca FC jugaría en diferente horario. El club deportivo tendría cambios en sus horarios y días de juego. Esto ha ocasionado que algunos aficionados se pregunten si ya no arderá el infierno en la capital del Estado de México. Como sabemos, el equipo de los Diablos Rojos del Toluca jugaba en sus partidos como local los días domingos a las 12 del día. Este horario de juego ocasionó que algunos equipos de la liga se quejaran por lo que a esta hora el sol en el Estado de México llega a ser intenso. Según lo mencionado en las redes sociales, el equipo regresará a los sábados para disputar los partidos como local, quedando de la siguiente manera. 3 sábados serán a las 5 de la tarde, 2 sábados a las 7 de la noche, 2 domingos se jugarían a las 12 del día y un partido se llevará a cabo entre semana, inicio y final del siguiente torneo. De acuerdo con la información oficial, el partido inaugural se llevaría a cabo entre los Gallos Blancos del Querétaro y los Diablos Rojos del Toluca. El día 12 de enero del 2024, el final de la fase regular se llevaría a cabo el 26, 27 y 28 de abril. Este torneo tendría 4 meses de intensidad, ya que también habría fechas dobles. Para esta última jornada el Toluca FC se enfrentaría a la máquina en el Estadio Nemesio 10. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.